ExactVision 7.6 ofrece mayor rendimiento de video en todas las grabadoras ExactVision y en cualquier estación de trabajo cliente con procesadores gráficos independientes o integrados. El aprovechamiento del hardware de la unidad de procesamiento gráfico permite a los usuarios lograr mayor velocidad de cuadros por segundo al monitorear un gran número de cámaras. El rendimiento también ha mejorado para reconectar cámaras después de interrupciones de conexión a la red y para encontrar nuevos servidores dentro de la red de área local. El uso de mapas en ExactVision permite ahora a los usuarios agregar indicadores del campo de visión para visualizar la cobertura del entorno. Nuevas capacidades de clasificación permiten arrastrar y colocar mapas en diferentes ubicaciones dentro de la lista para una navegación más rápida. ExactVision 7.6 presenta la función de zoom de área para cámaras Axis e Illustra BTC. Zoom de área da a los usuarios la capacidad de dibujar un cuadro alrededor de un área específica para acercarla ópticamente. Simplemente mantenga pulsada la tecla Control mientras utiliza el ratón para dibujar un cuadro alrededor de la zona de interés. Para el mercado europeo, los administradores pueden ahora configurar restricciones de privacidad mejorada, requiriendo la autorización de dos personas para el monitoreo de video en vivo o revisión de video grabado. Encuentre video más rápido en ExactMobile con un mecanismo de búsqueda rediseñado. Ahora el usuario puede elegir rápidamente un rango de búsqueda predefinido para ver resultados de búsqueda para las cámaras en la vista actual. Enterprise System Manager ofrece más herramientas para realizar actualizaciones de software. La página de versiones disponibles mejorada proporciona una rápida identificación de versiones instaladas en el entorno. Si se necesitan actualizaciones, ESM puede ahora realizarlas a una mayor variedad de tipos de software ExactVision, incluyendo los clientes ExactVision, ExactVision Web Service y el propio ESM, todo desde la interfaz ESM. Visite exact.com para conocer y descargar el nuevo software.